Y bien, estamos de regreso, decíamos, hoy es la celebración del Día del Padre, pero también existe la otra cara de la moneda de los padres que no asumen precisamente la responsabilidad de guiar a los hijos por el sendero de la vida. Esta noche, Jensi López nos pone en contexto precisamente las cifras y las estadísticas que desafortunadamente son reveladoras y que quizás se conviertan en un llamado a la conciencia, Jensi. Buenas noches. Así es, Luis, muy buenas noches y un feliz Día del Padre para todos esos padres guatemaltecos, un fuerte abrazo. Pero hoy, acá en su segmento, en contexto, le vamos a presentar también una realidad que no podemos dejar a un lado en Guatemala. Y son esos padres ausentes, esos padres que por alguna u otra razón abandonaron a sus hijos, ya sea en el ámbito económico o físicamente. Acá le vamos a presentar la historia de un joven quien logró salir adelante pese a tener esa distancia con su padre. Hoy le mostramos también algunas estadísticas de cuántos hombres actualmente han logrado asumir el rol de padres en Guatemala. Veamos. La historia de un padre tiene un fuerte impacto en la parte emocional. Javier, de 22 años, relata que durante su niñez fue escasa la convivencia con su papá, quien se alejó tras la separación con su mamá. Por ejemplo, cuando mi mamá estaba docente, yo le decía que por qué mi tía y mi tío y mi abuelita nos criaban. No sabíamos por qué, que si ella tenía que trabajar, ¿verdad?, para podernos dar lo necesario y pues un poquito más de lo que debíamos pedirle a ella. Ahorita ya, pues, gracias a Dios, pues, ha entendido un poco porque mi papá ya está grande, ¿verdad?, y tuvo una enfermedad. Entonces, yo creo que eso fue lo que le hablamos un poquito y pues ya se acerca más a nosotros. Pero siempre uno está con la espinita, ¿verdad?, de que, pero no estuviste ahí. Y es resentimiento, y es ese resentimiento, pero... Ahí sí que, como le explicaba, ahora psicológicamente uno está así como que traumado, dice uno, pero si mi papá no me enseñó tal cosa. De pequeños, Javier junto a sus hermanos se preguntaban por qué su mamá no estaba en casa con ellos, hasta que comprendieron que ella salía a trabajar para llevar el sustento diario, mientras que su tío se volvió la figura paterna. El cariño siempre está con él, ¿verdad?, como uno de pequeño, de pequeño no entiendo muchas cosas, entonces uno lo llega a arrasar y todo. Cariño le tengo y respeto también porque es mi papá, obviamente, ¿verdad?, yo tampoco le he faltado el respeto a él, pero les haría mucho que él también nos apoyara, nos hubiese apoyado en esa etapa de estudiantes y de niños, ¿verdad?, con, no sé, con, póngale, con esa cuestión de llevarnos a jugar. Durante el 2020, 341.212 hombres se volvieron padres en Guatemala, de los cuales el 23.29% tenían entre 25 a 29 años, siendo el mayor grupo, mientras que 19 adolescentes menores de 15 años, es decir, el 0.01%, asumieron este rol tan importante. Ahora bien, según estadísticas de las autoridades, durante el año 2020, 341.212 hombres asumieron el rol de padres. Mientras tanto, en el año 2018, 383.256 lograron asumir este papel tan importante, mientras que en el 2019 fueron 366.855 hombres quienes se volvieron padres de familia. Ahora bien, ¿cuál es el estado civil de estos hombres quienes lograron convertirse en padres de familia? Según las estadísticas del INE, 163.196 son solteros, esto representa un 47.83%. Mientras tanto, 133.803 se encuentran casados, lo que representa el 39.21%. Ahora bien, unidos se encuentran 379, representando un 0.11%. Por último, acá las estadísticas del INE también detallan que de 43.483 hombres se ignora cuál es su estado civil. Con esta nota me despido para todos esos padres quienes han logrado sacar adelante a su familia, a sus hijos, quienes cada día trabajan por darles un mejor futuro. Les deseamos que hayan pasado un excelente día y que la celebración continúe este fin de semana, siempre con las medidas de prevención. Yo los espero el próximo viernes en su segmento En Contexto. Buenas noches.